El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando yo te conocí Y el verano nos unió El final del verano Llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás Pero sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Nunca yo olvidaré Te tuve ayer